Hola, me llamo Juan Diego Pérez, soy profesor de ciclos formativos de informática y llevo ya más de 15 años desarrollando páginas web y enseñando a mis alumnos cómo crearlas. En este vídeo os voy a hablar de Grid, que es una nueva forma de maquetar mis páginas web. Ahí tenéis mis datos en las redes sociales, por si queréis poneros en contactos conmigo, mi usuario de Twitter y mi dirección de Github, donde yo voy poniendo todos los ejemplos de clases a vuestra disposición. ¿Y qué es esto de Grid? Pues Grid es básicamente un valor que HTML5 me permite poner la propiedad display de un elemento para maquetar de una manera mucho más fácil las páginas web a la manera tradicional. ¿De acuerdo? Es decir, con estas nuevas propiedades Flex y Grid podré maquetar de una manera mucho más fácil. ¿Y qué es lo que consigo? Pues voy a tener un elemento que tenga Display Grid, que me permitirá maquetar de una forma mucho más fácil y más potente que cualquier otro tipo de propiedades. ¿Y por qué mucho más fácil y más potente? Porque al contrario que en otras formas de maquetación, en Grid yo puedo establecer tanto las filas como las columnas que va a tener mi diseño, mi layout, mi maquetación. ¿De acuerdo? No es sólo una dimensión como en Flex, sino que voy a poder especificar la estructura en dos dimensiones. Es decir, yo utilizando propiedades CSS voy a poder especificar estructuras como esta. ¿Vale? Es una estructura donde tengo cuatro filas y cuatro columnas. Voy a tener una cabecera que ocupará la primera columna entera, esta que ocupará estas seis celdas, el pie que ocupará la última fila y esta barra lateral que ocupa estas dos celdas aquí. Y todo esto lo podría hacer utilizando propiedades CSS. ¿De acuerdo? Y todo eso se consigue inicialmente dando a este contenedor, que es el que tendrá toda la estructura, la propiedad Display Grid. ¿Vale? Hay que tener cuidado cuando utilice estas propiedades porque a día de hoy no todos los navegadores soportan estas propiedades. Pero para vuestra tranquilidad os diré que la gran mayoría sí. Puede haber que existan ciertos tipos de dispositivos, ciertos navegadores de dispositivos, no ya Firefox, Chrome y los mayores que ya lo soportan. Puede haber ciertos tipos de navegadores, ya os digo, donde no funcione. Pero la gran mayoría, Chrome, Safari, Firefox, Opera, en cualquier tipo de dispositivo, ya sea móvil, tableta o laptop o de escritorio, ya soportan las propiedades que nos van a facilitar mucho la vida. Así que hay que tener cuidado, pero no cunda el pánico. De hecho, cada vez más se están utilizando tanto Grid como Flex. ¿De acuerdo? Así que si estáis interesados en aprender a maquetar con Grid, podéis hacer clic en el enlace que tenéis aquí al ejemplo.